Solo ha faltado el gol que nos permite apretar un poco más, pero hemos hecho un buen partido. Aquí no es fácil, hemos visto que es un gran equipo al frente de nosotros. Estamos bien en defensa, estamos bien. Hemos tenido situaciones para marcar, pero no viene el gol. Creo que han visto que estamos un buen equipo, pero a nivel de la competición es los detalles que permite al equipo pasar. Pero hemos hecho una cosa grande en Champions League. Tenemos que seguir trabajando y ahora concentrarnos en la liga. Tenemos que descansar para estar fresco en la liga, para ganar y seguir el camino. Si ponemos este gol, podemos hacer una cosa muy grande, pero no viene el gol. Necesitamos un poco de suerte también para seguir, pero la suerte no viene. Y eso es el fútbol. No sé, no sé, no me acuerdo bien. Estaba muy concentrado en el partido. No he visto las situaciones muy claras. Creo que queda la final. Espero que vamos a hacer un gran partido, pero primero tenemos que jugar en la liga, que ganar en la liga. No hay excusa, pero yo sé que no es fácil de hacer tantos partidos y de siempre estar a un nivel muy alto. Pero vamos a dar todo para seguir primero en la liga y después en la final. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video